¡Bienso! ¡A la pista de baile! ¡A la pista de baile! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Cómo dice? ¡Zumba! Ha llegado la primavera, ya están saliendo las florecitas, bien las abejitas ¿Cómo dice? Van a recoger los coles, se van a la cerecita, también a la pancita, que recoge mi huachita ¡A vecina, vecina! Ha llegado la primavera, ya están saliendo las florecitas, bien las abejitas ¡A la pista de baile! Van a recoger los coles, se van a la cerecita, también a la pancita, que recoge mi huachita Cuidemos las abejitas, cuidemos las abejitas Que van recogiendo los coles para darnos la visita Cuidemos las abejitas, cuidemos las abejitas Que van recogiendo los coles para darnos la visita ¡Y moviéndose! ¡Y moviéndose! ¡Y las formas, formas arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vean! ¡Una bulla, una bulla! ¡Eso, mi gentelita! ¿Cómo dice? ¡Báilalo al fruto! Se vienen los picultores, hay muy buena temporada Para recoger la piel Don Gregorio en el volante, el pancho a su lado Se sube chico rango y en el camión se van a pelar ¡Vamos! 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 vomen Cuidemos las abequitas, cuidemos las abequitas Que van recogiendo el sol para darnos la mesita Cuidemos las abequitas, cuidemos las abequitas Que van recogiendo el sol para darnos la mesita ¡Guándale! ¡Mirad una vuelquecita! ¡La cadenita, 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 cadenita! ¡Palmas, palmas arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y mi gente campesina, como dice! ¡Guau! ¡Palmas arriba, palmas, palmas! ¡Palmas arriba, palmas, palmas! ¡Palmas arriba, palmas, palmas! Y seguimos bailando Porque esto es para toda nuestra gente campesina Esto es... ¡La burra! ¡La burra! ¡La burra tuena! ¡Va a vacilar, va 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 a vacilar! ¡Viva! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Esto dice nuestro Lucho! ¡Suéltala! ¡Como dice! ¡La cadenita! ¡Se, se, 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 sea! ¡Jomba! ¡Yo tengo una burra tuerta, que me da mucho trabajo! ¡Cuando la dejo en el carro, se me da mucho trabajo! ¡Cuando la dejo en el carro, se me arma de arreglar! ¡Cuando la dejo en el carro, se me arma de arreglar! ¡Y el vasito campesino! Juana deja que te mose, Juana no se te saluda Juana llega muy bien pronto, Juana no se te saluda Juana deja que te mose, Juana no se te saluda Juana llega muy bien pronto, Juana te doy tu altura Mira vuelta, 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 vuelta ¿Dónde está la familia? ¿Sabes, Contreras? Mi amigo Renato Bravo Todos nos queremos tanto y hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto y hasta la gente murmura Cuando me ves con muchachas, se ponen pinta esta duda Cuando me ve con mi muchacha Se ponemos y te saluda ¿Cómo dices? Juana, deja que te montes Juana, no se te saluda Juana, si llegamos muy pronto Juana, le doy tu pastura Juana, deja que te montes Juana, no se te saluda Juana, si llegamos muy pronto Juana, le doy tu pastura Ay, esta burra de miel que le valiente Oye, pero que porfiar esta burra, bicho Sí, así, así Baila y goza Al ritmo de la novena región de Chile Sí, let's go Ese es mi huachito, Juliana Zúmbale, zúmbale Por ese cuco Así Juana, deja que te montes Juana, no se te saluda Juana, si llegamos muy pronto Juana, te doy tu pastura Juana, deja que te montes Juana, no se te saluda Juana, si llegamos muy pronto Juana, te doy tu pastura Oye, pero que burra Más por cada safada, oye Y para toda mi gente campesina Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Juana, deja que te daré una boda Y esos simbales Por más, por más, por más Por más, por más, por más Sí, 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 sí Tenemos seis, mucha sed Sí, 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 sí Tenemos seis, mucha sed Y una bulla, una bulla Y esto sonaría así ¿Cómo dice? ¡Esto! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Este, coñiquita! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Con los niños de Chile! ¡Cómo dice Tigre! Yo conozco a una chiquitita Que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita Que le gustaba salir a bailar Yo perdía los cabeles Toda la fiesta quería estar Yo perdía los cabeles Toda la fiesta quería estar Me gustaba el ritmo, su mamá Le gustaba la cumbia villera Le gustaba el ritmo, su mamá Le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la sal Pero más le gustaba la caldera Le gustaba también la sal Pero más le gustaba la cuchera ¡Pues vale! ¡Cómo dice! Pero a esta gente más le gustaba la cumbia villera ¡Y a que la coman Tigre! ¡Que la coman Tigre! ¡Pero a esta gente más le gustaba la cumbia! ¡Que la coman Tigre! ¡Que la coman Tigre! Y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Una bulla, una bulla Y quiero mandarle un saludo grande a nuestro valentito Vicente Y a su chiquitita viejo Báil a novillo Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar Desde el día nunca se tiene toda la fiesta querida Desde el día nunca se tiene toda la fiesta querida Le gustaba el ritmo chamamé Le gustaba la cunca villera Le gustaba el ritmo chamamé Le gustaba la cunca villera Le gustaba también Pero más le gustaba la bandera Le gustaba también la salsa Pero más le gustaba la bandera ¿Y cómo lo va el barranchero de Chile? Pero este es el tema que le gusta y a que la coma en Chile Pero este es el tema que le gusta y a que la coma en Chile Pero este es el tema que le gusta y a que la coma en Chile Que la cobertura, que la cobertura y que la cobertura Y la espalda espalda hacia arriba Baila, 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 salve Baila, baila, baila Y este es el baño de la palindita Yo bailé con la vuelta y la vuelta Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ay, pariente Me dio sed Verlos a ustedes bailar ahí, parientito Oye, le mandamos un saludo a todas las mesitas que están en el fondo, chiquillos ¡Levantamos la manito arriba! ¡La manito arriba, arriba, arriba! ¡Suelta el bajo nomás, pariente! Saludo a todos nuestros parientitos